Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares más importantes de esta jornada. El Parador de Arcos de la Frontera será el primer establecimiento hotelero en cambiar su categoría con el nuevo decreto hotelero aprobado el pasado 18 de mayo. Juanma Moreno ha mostrado su apoyo al mundo del toro y pone en valor el gran esfuerzo que están realizando en estos momentos todas las entidades y personas vinculadas a este sector. Vuelve a Villamartín el concurso histórico literario Castillo de Matera, un concurso que ha estado varios años sin convocarse y que tiene como principal objetivo incentivar a estudiosos, expertos y jóvenes investigadores a que desarrollen trabajos de investigación sobre el municipio. El Parador de Arcos de la Frontera pasará de tener tres estrellas a obtener su cuarta, todo debido a que cambiará su categoría con el nuevo decreto hotelero aprobado el pasado 18 de mayo. El delegado territorial de la Consejería de Turismo, Miguel Rodríguez, ha explicado que esta nueva clasificación es una oportunidad de llegar a un turismo de más calidad. También ha recalcado que con el nuevo decreto se ayuda a los establecimientos a ser más competitivos, actualizando la clasificación del mercado actual que databa de 2004 y haciéndola más flexible. Durante el día de ayer tuvo lugar una reunión entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, y los representantes de la Fundación Toro de Lidia. Juan Mamoreno, junto con el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bedodo, ha mantenido una reunión en el Palacio de San Telmo con representantes de la Fundación Toro de Lidia, entre los que se encontraban de forma presencial Ramón Valencia, Manuel Escribano, Cayetano Rivera y Pablo Aguado, y de forma telemática Victorino Martín y Antonio Bañuelos. Una reunión que el presidente de Andalucía ha considerado necesaria debido a que el sector está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Asimismo, Moreno ha señalado que colaborará y cooperará con este sector tan castigado. Yo lo quiero comentar. Lo primero, que sepáis que el Gobierno de Andalucía tiene un firme compromiso con todos y cada uno de vosotros, con un sector que no solamente es cultura, sino que es tradición, que es historia, que es economía, y más en Andalucía, en nuestra tierra, que está muy asimilado y muy asumido, y en el que nosotros tenemos, como digo, un compromiso firme y claro, contundente, en el ámbito de nuestras responsabilidades y dentro de nuestras posibilidades, y lo que queremos intentar colaborar, cooperar y ayudar. El presidente ha asegurado que seguirá negociando con el Gobierno de la Nación sobre esta problemática. Si somos capaces, entre todos, de aportarnos un poquito de luz en cuanto a qué posibles soluciones podríamos encontrar, de manera muy especial para este verano, para, en fin, lo que resta de temporada, en qué podemos seguir haciendo presión al Gobierno de la Nación para que modifique alguna de las normativas vigentes, y qué podemos hacer nosotros desde el ámbito competencial que nos corresponde, que hasta dónde podemos llegar y hasta dónde creéis que podemos llegar y por lo menos intentarlo. Y regresa a la localidad de Villamartín el Premio Histórico Literario Castillo de Matrera. Tras varios años sin darse este premio, este año volverá nuevamente a Villamartín. Nos gusta desde el área de Cultura y desde el Ayuntamiento que se trabaje sobre la historia, la cultura de nuestra localidad y de nuestra sierra. El premio será de carácter bianual. En este caso tendrán de fecha para presentar sus trabajos hasta el 31 de diciembre y se presentará en las jornadas fundacionales del mes de febrero del año que viene. Durante esta primera ocasión los artículos que se deberán entregar deben ser de carácter histórico, siendo el siguiente literario. Desde el área de Cultura animo a todo el que quiera presentar su trabajo a que lo haga, ya que estamos muy interesados en ello. Y tiene un premio que vemos bastante suculento, que está valorado en un premio metálico de 1.000 euros, más la publicación del artículo que presente. Los jueces de este concurso serán dos profesores procedentes del Departamento de Historia, cada uno de un instituto de la localidad, además de tres miembros de la Academia San Dionisio de Jerez. Desde aquí, por favor, animo a todos, el que quiera participar, tiene las puertas del área de Cultura abiertas para cualquier información, las bases las tiene la web del Ayuntamiento de Villamartín, cualquier duda, contacten con nosotros y os animamos a que participéis en este concurso. Muchas gracias. Y este premio no es la única actividad que pondrá en marcha el área de Cultura de Villamartín, sino que ya se tienen preparadas varias actividades de cara a las próximas semanas. Tras la etapa de confinamiento, el área de Cultura del Ayuntamiento de Villamartín vuelve a retomar su calendario de actividades. Se llevará a cabo, como cada año, la publicación del conocido libro de feria. Este libro de feria es tradicional ya en nuestra localidad, viene ya de muchos años, y este año, con este tema del COVID, no queríamos dejarlo pasar, porque sé que la gente está más predispuesta a escribir, han tenido más tiempo para ello, tienen nuevos sentimientos, nuevas emociones, se han encontrado con una situación nueva que no han vivido nunca, entonces creemos que es muy oportuno el que la gente se pueda desahogar y pueda escribir, aparte de los temas tradicionales del libro, pues sobre estos sentimientos. Además del libro de feria, también tendrá lugar la presentación del cartel de la misma. A pesar de estas dos actividades, el concejal ha aclarado que esto no quiere decir que finalmente se lleve a cabo esta efectividad. A fecha de hoy es una incertidumbre, pero sí queremos sacar el cartel, ya que de momento ya no serviría como portada para el libro, y en caso de que se decidiera finalmente que hubiera feria, pues eso le daría su uso normal. Las personas interesadas en presentar su cartel de la feria 2020 deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Este cartel de feria tiene que ser en un tamaño de 70 por 50, dos obras máximas por autor, y el tema sería, como no, la feria de Villamartín. El cuadro debería venir en soporte rígido, aquí a la oficina de turismo, en la plaza del ayuntamiento número 10, y tiene como fecha máximo el 31 de julio. Y nos vamos ahora hasta la localidad de Bornos, donde también su Delegación de Cultura ha puesto en marcha una nueva campaña fotográfica. Desde la Delegación de Cultura de Bornos y Coto de Bornos se está llevando a cabo una nueva campaña dedicada a recopilar fotos antiguas de los vecinos del municipio para organizar una exposición itinerante. Para poder llevar a buen fin esta iniciativa, pedimos colaboración a todos los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos para que aporten fotografías anteriores a 1980. Las fotografías se pueden entregar en el registro del Ayuntamiento de Bornos, tanto de Bornos como de Coto de Bornos, o por correo electrónico juventuddebornos y cotodebornos arroba gmail.com El plazo para entregar las fotografías será hasta el 19 de junio en horario de 9 a 2 de la tarde. Animo a participar y que recibamos muchas fotografías para poder recordar nuestra historia. La presidenta de la Asociación San Vicente de Paul de Villamartín nos ha enseñado cómo es su tienda solidaria por dentro. Hola, os invito a conocer la tienda solidaria de la conferencia de San Vicente de Paul, la primera de España, que se encuentra en Villamartín, Cali. Como veis, en nuestra tienda vendemos y tenemos todo tipo de artículos, gracias a las donaciones de los vecinos de Villamartín. Estos artículos, antes de llegar aquí a la tienda, los seleccionamos en nuestra sede. Lo miramos, lo lavamos, lo limpiamos, lo preparamos y después pasa aquí a la tienda. Con esta iniciativa que tenemos, lo que queremos hacer es darle una segunda vida a esta ropa, colaborar con el medio ambiente y con el dinero que se recauda por comprar alimento y bienes de primera necesidad. Sé que hay mucha gente que está interesada en nuestra labor. Podéis entrar en nuestro Facebook, escribirme al correo electrónico y la gente que quiera colaborar con dinero lo podría hacer a través de nuestra cuenta. Muchas gracias a todo nuestro pueblo, muchas gracias a toda la gente que se presenta en la tienda y con su compra está colaborando. Gracias a todos. Estamos dándole y atendiendo con esta labor a 35 familias, más de 250 personas. Aparte de comprar alimento, también se atiende con pago de luz, bombona, agua, gafas, todo tipo de artículos. También hemos donado y hemos becado a varios niños este año que ha pasado y este año que viene me imagino que las cosas seguirán igual. Gracias a vosotros. Muchas gracias de nuevo. Y aquí estamos para los que queráis. Y pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Este miércoles se esperan precipitaciones en los extremos norte y este de la península y las temperaturas subirán de manera casi generalizada a un ascenso que será notable en amplias zonas del interior oriental. En el mapa de superficie podemos ver como una baja relativa está situada sobre el interior peninsular y se esperan esos chubascos y tormentas en el norte y en el este de la península. Además, desde las Islas Británicas llega una borrasca que dejará su paso inestabilidad y también un descenso térmico ya a partir del jueves o del viernes. Este miércoles amaneceremos con nubes bajas y brumas matinales en el este de Castilla y León y también en puntos de Castilla-La Mancha. Se esperan chubascos y tormentas en el noreste de Cataluña y cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico más oriental y también en el noroeste de Navarra. En el resto de la península y el área del Estrecho cielos poco nubosos o prácticamente despejados. En Canarias, en el norte, cielos nubosos o con intervalos de nubes que podrían dejar alguna lluvia débil y en el sur prácticamente despejado con algunas nubes altas. Aquí en el archipiélago soplarán los vientos alisios y en la península tendremos viento de componente norte en la mitad norte peninsular y viento del oeste en la mitad sur. Y ya el miércoles por la tarde seguiremos con esos chubascos tormentosos en el noreste de Cataluña y las precipitaciones en el Cantábrico oriental no se descarta que se extiendan a otros puntos del extremo norte. Además, irán formándose nubes de evolución que dejarán también chubascos y tormentas en las montañas del sureste peninsular y también en las Islas Baleares. Y en el mapa de variación de máximas para este miércoles podemos ver cómo subirán de manera casi generalizada un ascenso que además será notable en amplias zonas del interior oriental. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios salvo en puntos de la meseta norte donde subirán. Destacamos estos 5 grados en Soria y en Teruel 6 en Palencia 7 en Cuenca 9 en Valladolid y en Salamanca y las temperaturas diurnas subirán sobre todo en el interior oriental. 24 grados alcanzaremos en Huesca y en Teruel 25 en Cuenca 26 en Zaragoza 27 en Albacete y 28 en Jaén. Y en el mapa de variación de temperaturas máximas para este jueves podemos ver cómo bajarán en la mayor parte de la península salvo en el Mediterráneo Central. Un descenso que además será notable en el extremo occidental de la península especialmente en el suroeste de Castilla y León y también en el norte de Extremadura. Y esto es todo. Si desean más información les recomendamos consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información que pasen. Muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!